¿Por qué hasta nadie la debe bailar sin pareja? Kaiser, deja que suene la cumbia Quiero entrar, quiero entrar A un reality quiero entrar Quiero dinero, mujer, una casa grande Me cansé de trabajar Quiero entrar, quiero entrar A un reality quiero entrar Quiero dinero, mujer, una casa grande Me cansé de trabajar No olvides ser pobre Ay dale, elíjate por favor que estoy cansado Enfeugado de mi vida, afectado y esta es la solución Si yo les prometo ser polémico, líder problemático Tierno para chica y bien, bien carismático De eso que con un romance sube el rating Se suma en un quiso y al canal gana y marcha Yo quiero eso y más Yo quiero todo lo que da la televisión Yo quiero eso y más Quiero ser un chico real y tiene exposición Quiero entrar, quiero entrar A un reality quiero entrar Quiero dinero, mujer, una casa grande Me cansé de trabajar Quiero entrar, quiero entrar A un reality quiero entrar Quiero dinero, mujer, una casa grande Me cansé de trabajar ¿Dónde están mis millones? Cuando yo salga del encierro Quiero millones Quiero un palito, dos o mejor, tres Solo puedo hacerme en el pipi un adicto, tres Yo quiero entrar, me cansé de trabajar Yo quiero entrar, me cansé de trabajar Cuando yo salga del encierro Quiero millones Quiero un palito, dos o mejor, tres Solo puedo hacerme en el pipi un adicto, tres Yo quiero eso y más Yo quiero eso y más Yo quiero todo lo que da la televisión A un sí Yo quiero eso y más Yo quiero eso y más Quiero ser un chico real y tiene exposición Porque yo quiero ganar mucho y hacer poco Quiero ser como valero, el mundo Vara, el doctor, el chile, la sabrela, la dominica Solo por nombrar a algunos Quiero entrar, quiero entrar A un reality quiero entrar Quiero dinero, mujer, una casa grande Me cansé de trabajar Quiero entrar, quiero entrar A un reality quiero entrar Quiero dinero, mujer, una casa grande Me cansé de trabajar Oye, pero si los que tienen pantalla diaria Son los menos talentosos Y los mismos que invitan a los reality Esta canción tendría que ser muy mala Y que no tengan talento Pa' que me invitaran O es muy tonto lo que estoy diciendo Y que siga la cumbia Liza aquí en 12L Simplemente Abuela